Estaba esperando que lo tocaras y tú aléjate de mi mujer César, ¿qué estás haciendo aquí? Te dije que iba a estar con mis amigas Sé lo que dijiste, ¿lo dijiste para estar en paz con ese tipo? ¿Te solapan todas tus ideas? César, deja de decir tonterías Estás haciendo el ridículo Él es solo un amigo y yo vine aquí a divertirme con mis amigas Por favor, vete Está bien, me voy, pero tú te vas conmigo No estás loco ¿Sabes qué? Lo que estás haciendo no está bien Te la pasas hostigando, me pareces un demente Ya, mi nieto, yo quiero lo mejor para ti ¿Por qué me haces esto? ¿Hacerte qué? Por favor, déjame en paz No sé qué está pasando contigo, pero no me voy a quedar a averiguarlo No quiero estar contigo Yamilete, ¿de qué hablas? Que no quiero estar contigo Por favor, vete, lo nuestro termina aquí ¿Es en serio? ¿Todo lo haces por este tipo? ¿Es porque tus amigas te llenaron el cerebro de tonterías? Amiga, lo mejor es que nos vayamos ya Yamilete, ¿no puedes hacer esto? Claro que puedo, déjame en paz Amiga, definitivamente tienes que usar este vestido Se te va a ver divino Sí, yo creo que va a ser ese Igual, mi evento es pequeño, entonces ese vestido puede ser Bueno, voy a ir a ver si ya está listo mi café Ay, no Ay, perdóname, qué tonta soy Menos mal era un café frío, ¿no? Ay, no, estoy muy apenada Por favor, déjame invitarte a otro café No te preocupes En serio, insisto Fue mi culpa Bueno, está bien Buenas, me da un frappé de caramelo, por favor Con leche de la tosada Permiso Justamente así es como lo pido Es mi favorito Qué coincidencia Gracias por invitarme Es lo mínimo que puedo hacer después de... En serio, lo lamento Por cierto, soy César Mucho gusto, César Soy Emilio El gusto es mío Aunque me hayas derramado de café Por favor, señorita, cóbrese César, espero disfrutes Muchas gracias Espero volverte a ver Y que no me derrames de café Gracias Listo, amor Listo, amor Ay, qué hermosas flores Tú siempre tan lindo Aunque no sea una fecha especial Amor, luces hermosa Y ya sabes A mí me gusta consentirte Muchas gracias Pero en serio Qué pena Tú ir sola No tienes por qué llevarme No, cómo crees Para mí es un placer Yo te voy a llevar a todos lados Para que mi hermosa novia No tenga que preocuparse por nada Muchas gracias, amor ¿Nos vamos? Hay una disculpa Era César otra vez Dice que me extraña Amiga, lo acabas de ver Tú sí que estás enamorada Ay, así somos todos Cuando vamos empezando una relación Creo que Yami Está siendo muy feliz Bueno, pues Es caballeroso contigo Al menos Te llena de regalos Te lleva a todos lados Ay, César otra vez Ay, no No puedes vivir sin él Anda, contesta Te esperamos Ay, hola amor De nuevo Sí, yo también te extraño Ay, amor Está bien Sí Ay, amor No te preocupes Es una cena Con mis amigas de siempre Y uno que otro invitado Sí, lo sé Pero a veces me preocupo demasiado Me hubiera gustado llevarte Si me siento mejor Ay, amor No tienes por qué hacerlo Cristina va a pasar por mí Sí, lo sé Pero me hubiera gustado llevarte Pero en otra ocasión, sí Ya quedé con Cristina Nos vemos luego, amor Te amo Sí, yo también te amo, amor Te cuidas Adiós, amor ¿Lista? Lista, vámonos ¿Y esta cara? Pues la verdad es que Bueno, no quiero hablar de eso No quiero que me arruine esta noche Bueno, la vamos a pasar Increíble Así es Oye Ese carro nos viene siguiendo Desde hace rato, ¿no? Sí Creí que ya lo había perdido Bueno, quizá Íbamos para el mismo lugar Quizá sí, pero Ay, bueno No hay que darle importancia A lo mejor solo quiero molestar ¡Voy! ¡Voy! Amor, ¿qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? Te estaba llamando y no contestas Estaba preocupado Me estaba listando Y no tenía el teléfono en la mano ¿Sabes que voy a salir hoy? Es por eso que vine rápidamente No sabía a qué horas ibas a irte Y aparte no contestas Pero te dije que mis amigas Vendrían por mí Es noche de chicas Y a ti te miraría mañana ¿Otra vez con esas tipas? Creo que esas tipas Son mala influencia para ti Amor, te estás comportando Como un loco Tranquilízate, ¿sí? Son mis amigas de siempre Siempre salgo con ellas No tienes por qué hablarles así ¿Sabes qué? Ya no quiero que mires a esas tipas César, ¿de qué hablas? Mira, ¿sabes qué? Ya me tengo que ir Así que, vámonos Vete, por favor Pero, amor Pero nada Mis amigas ya llegaron por mí Hablamos mañana, ¿sí? ¿Todo bien, amiga? Bueno, es que... Ay, no, ya nada, equis Amiga, no te ves bien ¿Te pasa algo? No, no pasa nada En serio Ay, bueno, amiga Aquí venimos a divertirnos, ¿no? Dejemos las preocupaciones Para otro día Por mientras Vamos a pedir algo de tomar Está bien, vamos Hola, hola, chicas Qué gusto verlas Jesús ¡Qué gusto verte! Ven con nosotras Claro, claro Amiglia Me da mucho gusto Que estén aquí, la verdad Estoy muy feliz Amigo, regálame un abrazo Ay, cuánto tiempo sin verte Acompáñanos aquí a divertirnos Vamos, vamos Estaba esperando que lo tocaras Y tú aléjate de mi mujer César, ¿qué estás haciendo aquí? Te dije que iba a estar con mis amigas Sé lo que dijiste ¿Lo dijiste para estar en paz con ese tipo? ¿Te solapan todas tus ideas? César, deja de decir tonterías Estás haciendo el ridículo Él es solo un amigo Y yo vine aquí a divertirme con mis amigas Por favor, vete Está bien, me voy Pero tú te vas conmigo No estás loco ¿Sabes qué? Lo que estás haciendo no está bien Te la pasas hostigando Me pareces un demente Jamilette, pero yo quiero Lo mejor para ti ¿Por qué me haces esto? ¿Hacerte qué? Por favor, déjame en paz No sé qué está pasando contigo Pero no me voy a quedar a averiguarlo No quiero estar contigo Jamilette, ¿de qué hablas? Que no quiero estar contigo Por favor, vete Lo nuestro termina aquí ¿Es en serio? ¿Todo lo haces por este tipo? ¿Es porque tus amigas Te llenaron el cerebro de tonterías? Amiga, lo mejor Es que nos vayamos ya Jamilette, no puedes hacer esto Claro que puedo Déjame en paz Sí, Cristina Sí, voy a ir Lo que pasa es que se me hizo Un poquito tarde No, amiga No te preocupes Adelántate tú Yo ya pedí un taxi Sí Ya salí de la casa Amor ¿Estás cómoda? ¿Qué es todo esto, César? Lo estuviste siguiendo por meses Sí Justo antes de que el café No soporté ver tanta belleza y Mira Sé cada paso que das Cada lugar que frecuentas Todo lo que te gusta No sé lo que estás tratando de hacer Pero por favor Suéltame Déjame ir Amor, tranquila Esto lo hago para que estemos tú y yo juntitos siempre Además Mira Este será nuestro lugar feliz Además Aquí no te va a hacer falta nada Nadie te va a amar como yo Entiéndelo César, por favor Déjame en paz Estás loco Yo no quiero estar contigo ¿Cómo que no? Yo te amo Tú eres todo para mí Vamos a estar juntos siempre Ya no vas a tener que salir con esas amigas locas tuyas Tú y yo El amor de tu vida Aléjate de mí Maldito loco Te vas a acostumbrar mi amor Justo ahora te voy a preparar a tu café favorito Lo que más te gusta ¿Qué hiciste? ¿Cómo saben? Ayuda Ayuda Por favor Estoy aquí Por favor Ya cállate ¿Qué carajos hiciste? Creíste que te iba a salir por la tuya Cuando empezaste a actuar como un loco Todos los días mandarme a mi casa Porque sabía que algún día me ibas a volver por mí Por mamá Vivo en ti Ay, no te doy Ay, no te doy Ay, no te doy Hola amigos Yo soy Yamilet Flores Yo soy Jesús Vega Y los invitamos a que le den like al video Y se suscriban al canal Y activen la campanita No se olviden de compartirlo en todas sus redes sociales Y grupos de WhatsApp Yás bien Y Y Chau.